A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos, antes de empezar con el videillo, les aviso que me he creado mi cuenta de Kik, el enlace figura en mi pestaña de comunidad y en cada video que vaya subiendo voy dejando un comentario fijado, ahí estará, ¿sí? Disculpen si es que les hablo bajito, pero a estas horas la gentita está despierta, está on fire, seguramente están escuchando el sonido ahorita de una ambulancia, ¿cierto? De la sirena de una ambulancia. Wow, au, 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 tontontontontico, como no se va a escuchar, pero si, estas cosas pasan a estas horas, hago lo que puedo, sí, vamos a echarle un vistazo a todos estos tweets que tenemos, empezamos con este, si, Nitro Launcher pone el silencio, esto viene del debate que tuvieron Deluxe con Red Token y también con el otro, ¿no? Que yo no sabía, como no chequeé todo, digamos que me salté varias partes, ¿no? Un momentito. Pero bueno. Ese dinero, o sea, a lo mejor entendió mal, pero me está diciendo que lo sacaste de ustedes para que no lo saque la gente que está vendiendo. Está muerto. Yo sigo aquí, ¿eh? Estoy esperando. Ah, el exchange. La voz de Deluxe se escucha fuerte, pero la voz de Javi se escucha bajo. He subido todo el volumen y eso es lo máximo que tengo, pero lo de Deluxe se escucha bien, ¿eh? Sí escucharon, ¿no? Que Javi le pregunte, entonces me estás diciendo que ustedes, para que no lo saque otro, lo sacaron ustedes, esa liquidez. Recuerda que hemos estado viendo lo de la Pambicoin 2.0, que, pues, se habría desplomado en un 80% eso. El exchange necesita liquidez y de dónde sale esa liquidez. Entonces tú estás haciendo la pregunta, ok, pero ¿por qué no piden un préstamo y tal ese dinero? Bueno, está cortada esta parte, ¿no? Nada más hasta ahí llega. Entonces, por eso es que pone el silencio, ¿no? Javi hace la pregunta. O sea, que ustedes, para que no pierdan el dinero, lo han sacado ustedes mismos. Y ahí el silencio tremendo. A ver qué dice la gente. El directo está a nivel Dios. Yo tendría que estar haciendo cosas y aquí estoy. El chisme llama, ¿no? Dallas y su equipo se dañaron solitos. Quedaron fatal. Deluxe queriendo debatir solo de Pambi. Todos sacándole mierda, ja, ja, ja. Se queda en silencio y después se evade la pregunta. Pues bueno, seguimos pasando. Nitro Launcher compartió esto. Lo hemos pasado por alto. Otros 10.000 más vendidos desde ayer. Culpables de las últimas caídas. A Dallas se la suda ya todo. Vamos a abrir las imágenes nada más. Y ustedes le echan un vistazo. Mientras no le llegue el citatorio del juez, ese perro le vale madres estafar a todo mundo. Ya depende de los afectados de las estafas, reunirse y actuar. El email está ahí. Igualmente si tiene 90.000 en liquidez y vendes 10.000 pasa lo que pasa. Que le tiras un 11% hasta que ya no pueda más. 80.000, ¿no? Ellos dicen que ustedes no miran las compras. ¿Qué dices a eso? Pues que acaban de vender otros 3.283 más hace 10 minutos. Eso digo. Lo está diciendo por la suma de estos dos, ¿no? Es que el listar en Binance es muy caro. Hay que sacar todo que no le sabes. Creo que lo está diciendo en tono irónico. Pues bien, pasamos a la otra parte. El letra comparte esto, ¿sí? Tweet bien pendejo. Jaja, no tuvo la valentía de hablar claro. Gente, Wismichu es tan patético que tiene que aguantar a Miare a hablar cada mes de su ex. Jaja, a día de hoy solo un retrasado piensa que dice verdades. Solo retrasados obsesionados con Dallas le creen a Miare. A día de hoy sigue con traumas. Pues si está claro, para los que conocen la historia de Dallas literal con solo eso, sabes quién es. Que Dallas sea malo no quita que ella también lo sea. Ah, pues en eso, pues sí, sí diría que tiene, que tiene cierta razón, ¿no? Porque yo les he dicho que una cosa no quita la otra. Ya vamos con el tuit de Inkoski, ¿sí? Pero la pregunta sería qué tan mala, qué tan mala sería Miare y qué tan malo sería Dallas, ya que cada uno se responda. Inkoski nos dice, Miare tiene indirectas por el conflicto entre Dallas y Delos. Quien con niños se acuesta mojado se levanta. Tras la enorme pelea del día de ayer entre Delos y Dallas, tan solo horas después, Miare subiría este tuit. Dios. Disculpen. Comparte esto. Yo tengo el tuit también, por si acaso. Dios los cría y ellos se juntan. O por ejemplo, este que pone un pasa. Aquí, Láser, veo referencias en todos los sitios. Creo que estoy loco. No, ¿qué va? Son imaginaciones tuyas. Me da pena esa señora que ya va para los 30 y aún se acuerde de su exnovio. De acuerdo, tenía 16 me. Vale que aún lo odie, pero estar pendiente de él. Bueno, Dallas cada vez que puede también la menciona a ella y a Wismichu. Que claro, que a Wismichu sí que lo dice con todas sus letras, ¿no? A su ex. O sea, a Miare. Pues no dice Miare, dice Mi ex y eso. Todos aprovechan para desquitarse con Dallas, menos Juan Guarnizo, Germán y Gref. No le saben al éxito. Bueno, vamos a ver el tuit de Miare, ¿no? Ah, pero vamos a darle una pasada a sus tuits, ¿sí? Ella está retuiteando posts que están yendo en contra de Cristina Segui, la ex de Frank Cuesta. Recuerden que tuvo una polémica también ya en diciembre, ¿no? Más o menos con Princesita porque puso un tuit. Bueno, alociva a lo de su situación, ¿no? Aquí también está retuiteando otro. Al parecer está ahorita en juicio, ¿sí? A ver, aquí tenemos este. Eso lo pensé cuando vi el video, que al comercial se le notaba que no sabía ni qué coño decir para vender tremenda churra. Es que con qué cara te plantas a intentar vender virtudes de una vivienda del tamaño de un pisapapeles. Hay trabajos de mierda, desde luego. Y comparte esto que viene pues del programa Todo es Mentira, ¿no? Pero bueno, ya vamos con el tuit, ¿no? Con el tuit, el que supuestamente pues va para Dallas. El refranero popular es maravilloso porque tiene cositas para cualquier momento y no lo valoramos suficiente. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¡Pof! ¡Qué potencia! Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Esta última es muy fuerte. Quien de traidores se fía, lo sentirá algún día. Este es más simple pero súper efectivo. Joder, es que como molan los refranes. Me podría pasar así todo el día. A buen entendedor, pocas palabras. Un clásico. No rima pero no falla. Buenos días que me voy a trabajar. Sé aquí como que deja caer algo relacionado a una traición, ¿no? O a que te estás confiando de alguien que luego pues te pisotea, ¿no? Te mete cuchillo por la espalda. Pero tiene contradicciones. Aquí en madruga Dios le ayuda. No por mucho madrugar amanece más temprano. En la variedad está la magia. Al final será verdad que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Acá está lo de Gumpasa. No sé si... Ah, sí. Acá está el de Láser que compartió Inkovsky. Miare de verdad disculpa y sorry por tenerlo que hacerlo con el meme. Pero en el momento también me deja llevar y me puse en contra tuyo. Pero con el tiempo la gente termina sacando a luz. Como es de verdad. Siento que hayas tenido que pasar por eso. A mí personalmente me gusta a todo cerdo. Le llega a Susan Martín. ¿Cómo será, muchachones? ¿Cómo será? Porque la justicia habló en favor de Dallas. Sí que es verdad que Dallas ha perdido otras cosas como el juicio contra su padre. No por haberlo llamado maltratador. Por que se fue contra Lizzy Pe que tenía la cabra. Pero ya bueno, es otro cantar. Aquí en Outerflame nos dice... Inkovsky, uno de los mayores acosadores de Miare. Víctima de Dallas Review. No mencionó nada cuando habló de Dallas, Lizzy y Javi extensamente. Pero ahora habla de ella porque piensa que lanza una indirecta. Y hasta le molesta en los comentarios de su tuit. Espera un momentito. Recordemos este tuit que puso, ¿no? Miare destruye al mayor pambisito acosador de internet. Informante de los perritos de Dallas. Javi Oliveira Inkovsky. Lizzy, Dallas y sus amigos imputados por un presunto delito de agresión. Dallas, Javi, Olada, Amores. Mintieron. Jamás existió la denuncia por denuncia falsa. Esta fue otra, ¿eh? ¿Dónde figura la fecha? 9 de marzo. Disculpen. Y yo usaré mi cuenta principal ya que no suelo hacerlo para repasar los procesos judiciales en los que mi ex, o sea, Dallas, su pareja o sus amigos están imputados o lo que han directamente perdido contra mí y mi entorno. Usaré mi cuenta principal para recordarte que eres el patético diablillo justiciero de uno de los perfiles más misóginos, racistas y deleznables de internet. Bien, aquí le está respondiendo a Fugu, ya, al gato, su mayor fan. O sea, de Dallas me refiero. Usaré también mi cuenta principal para reírme en tu puta cara de que utilices como si fuera una sentencia judicial la basura que adjuntas que es un documento que redactó su abogado en una supuesta denuncia por denuncia falsa que supuestamente me interpuso mi ex hace supuestamente cuatro añazos. Denuncia que o uno nunca existió y simplemente le pidió a su abogado que redactara una cosita que pareciera profesional para colaros a todos sus limitados seguidores declaraciones que parecen judiciales. En sí, el comunicado es más largo, ya, como ven, aquí figura el número uno, son más. El huevo ranchero vio cómo su amo hizo el ridículo internacional y está metiéndose con la ex-work, sale a defenderse de su ex y otra vez como si la chica no pudiese. Luego va de neutral el tobogán de piojos. Tobogán de piojos. Esa es nueva o no la había visto antes. La nombran en el dichoso debate difamándola y estos quieren que se quede calladita. Pues bien, pues bien, vamos a darle, así estamos acá, con este tweet. ¿Qué más ha estado haciendo? Pues está compartiendo las cosas que van en contra, en contra de Willy Reds por esta conferencia en la que ha ido, ¿no? En la que ha dado acto de presencia. Acá otro, ¿no? El youtuber Willy Reds acudió ayer a la charla del ultraderechista Milei y estuvo detrás de la estafa de los NFTs. Residen en Andorra y tiene sus pisos en Pedralbes y Sarri embargados por Hacienda. Ya hemos visto este clip, ¿no? Ahí está Milei hablando y Willy Reds está en primera fila o algo por el estilo. Esto no. Ya, a ver este último tweet que ha puesto. Pero creo que no se puede contestar, ¿no? No figura. Ah, no, sí. Me llaman loca por lo que dicen de mí y pienso que es injusto porque para llevarle etiquetas sin hacer nada, pues desatamos la locura y al menos habrá motivos, pienso. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que ahora sí va a dar motivos para que la llamen loca o que? ¿Indirecta para Give the Reviews? Perdón, a la vez que está chiquito. Esta gente. Locura es que no hagas directo. Bueno, ya. Este es otro cantar. ¿Esto de qué era? Ah, pues un par de cositas más. Un momentito, momentito, momentito. Sí, sí. Vamos a darle rápido porque estos tweets son rápidos. Yo simplemente les quiero compartir, pues, lo que dice la gente, ¿no? Este es otro meme. ¿Qué juego hizo Willy Reds? Que está Dallas, Javi y Deluxe, pues, ¿no? Supuestamente. Bombazo, Willy Reds, responde a una persona de nuestro equipo, Javi el Pelucas, y destruye a Dallas. Buen trabajo, la, 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 la. Aquí, Tio Shur cuenta de información más vista después de la mía. Comparte la información de nuestro equipo de Javi el Pelucas. Gracias, compañero. Casta Shur, Willy Reds, responde a Dallas. Gracias por compartir, Tio Shur. El Locos, la, 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 la. La gente, pues, cagándose de risa, mofándose. Willy Reds parece político, se roba el dinero y luego se hace el pendejo. De Locos, de Locos como los fracasados aplauden a un verdadero estafador como Willy Reds, pero se ofenden con la cripto de Dallas, que no tienen nada de estafa. No tiene nada de estafa. Solo demuestran que son unos envidiosos. A ver, no es que quiera dar veracidad al 100%, pero pintas, pintas, ahí le han encontrado, ¿no? Aquí, este comentario, pues, no sé si llegará a ser más viral luego. Debo confesarles que soy una de las víctimas de Dallas, ya que yo compré Pambi Coins. Llevo varios días en pérdida. Les iré informando si al menos puedo recuperar la inversión inicial. Eso es lo que dice. Puedo ayudarte, aunque realmente la situación es ya muy grave en las dos memes. Pambi está totalmente muerta y Pambi, o sea, with your eyes, agonizando terriblemente. No había forma de recuperar el dinero y la conversión de Pambi a Pambi 2 jugará en tu contra al 100%. Y no te unirás a la demanda. No sé si estaría trolleando o, pues, estaría hablando en serio, ¿no? Willy se papea Dallas en un solo tweet. Pues ya, vamos al otro temilla. Aquí Electra nos dice que Metzivergas, o sea, Metzivergas tiene dos canales, que era al parecer su canal principal que tenía hace un millón y tanto. Creo que ya no lo está usando mucho, o no sé. Y tiene otro, ¿no? Que es Just Salsing. Como diríamos, solo salseando. O solo, pues, chismeando, ya. Metzivergas aprovecha el tema de Delos para traer de vuelta el tema de Olivita. Ja, 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 ja. Metzivergas estaba reaccionando a la charla de Delos con Javi Oliveira al momento final del directo donde Javi y Delos dicen que no imaginaban que la situación iba a escalar tanto y Metzivergas dice que eso pasa cuando no dejas estafar a gusto a un amigo. A ver, creo que nos va a resumir lo que tendríamos que ver, ¿no? Vamos a darle. Lamento mucho la situación. La verdad es que estoy flipando a mí mismo. Perdóname, pero estoy un poco... Es que no me esperaba que estoy bajada de esta forma. No, tampoco. A ver, a ver. No podéis hablar, intercambiar, tal, y aunque discutiera... Eso es lo que pasa cuando no dejas estafar a gusto a alguien que lo considerabas tu amigo, Delos. Bueno, en primer lugar... cuando no dejas estafar a gusto a alguien que consideras tu amigo esto se arregla llevando ahorita de mar a tu podcast no se piensa pero a ver ahorita olivita de mar ya quiere pues mantenerse al margen quiere estar de desapegada de las redes sociales supuestamente no esto ya esto ya conlleva a otra parte del casco tengo entendido ahí que un pasa pues estaba con ella no tratando de ayudarla no se dicen que solamente lo hizo para generar más interacción en su canal para sacar un beneficio ya bueno sus intenciones es él en la sabrá en las abracias habría sido así o en verdad habría intentado ayudar ya han gastado algunas cosas ya que no sé no estoy muy muy al tanto pero es lo último que sí entendí es que porque sí que llegué a ver esos tweets en los que ella ya ya no quería seguir le habían donado le habían donado y pues dijo que lo iba a devolver pero creo que no lo ha devuelto entonces pues algunas cosas no 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 pintan bien pero no sé a las finales a las finales eso creo que no va a quedar no va a quedar resuelto no al cien por ciento tampoco voy a desacreditar todo lo que va a estar diciendo metzivergas o acreditar o sea no le voy a dar ni ni más ni menos porque porque mucha gente puede decir a que metzivergas es un payaso que tuvo un debate con dalas y quedó como un payaso sí sí efectivamente en el pasado metzivergas estuvo uno de los debates más apestosos que que podría tener a alguien tipo de amageno que en vez de contestar a argumentos pues pero a metzivergas como que se le anotó más en vez de contestar argumentos o preguntas pues que le hacía dalas hacía a comines entre otras cosas y así se le pasó prácticamente todo el debate así que lo puso en aprietos con el tema de olivita en un cierto momento pero la mayor parte fifí ya sigamos escuchando a ver yo creo que no es necesario que lleva a olivita de mar para ganarle a dalas es que dalas te puede ganar te puede ganar en suscriptores te puede ganar pues en popularidad en que tenga mucha gente que lo respalde pero en argumentos creo que a dallas se le puede se le puede ganar fácilmente simplemente recalcarle todas las hipotenusas que se le encontraba es que solamente solamente pide le pide le anauter pide le ganar o te fiel que te preste pues no sé su disco duro de su disco duro de puros clips en los que queda como un pues como un pelele y ya listo frito pescadito que claro una cosa es tenerlos y otra cosa es saber contrastar los replicarlos no y que no te quedes callado pero yo creo que de los sí que podría pero bueno y si evidentemente una de mis fuentes principales de ingresos se basa en las comisiones es un negocio completamente legal regulado bien es el mismo negocio que por cierto está haciendo dalas que de hecho él fue el primer interesado en cómo conseguirlo porque vio lo que ganaba que empiece la guerra pues que empiece la guerra al final del día en el sector del trading todo el mundo sabe que a largo plazo poca gente es capaz de mantenerse positivo porque es que tiene que ver willy rex que por cierto todo esto que que ha dicho que que invita a olivita de mar ya he dicho que no es necesario pero obviamente si la si la llevara cosa que dudo que suceda pues se armaría una se armaría una grande una fuerte porque de los tiene muchísima más difusión que algún pasa pero para eso olivita debería estar decidida determinada a pues a contar algo de más no algo que ya no haya dicho antes y que presente pruebas pero al parecer ya no las tiene creo que por eso mismo es que ya no quiso proseguir no sé bueno o sea yo creo que dallas están ardido porque a willy rex cuando estafó supuestamente no le dijo nada pero cuando dallas está exprimiendo los pambis y le dice es increíble pero no hablaron nada de pambi y nada más fue como un caprichoso a gritar a exponer sus puntos y no 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 estaba abierto a que la otra parte le contestara no no hay más es un poco es un poco ese punto y poco más en cuanto a pambis y o si nada pues a willy rex le dijeron cosas que claro está ya les he dicho qué es lo que suma aquí para cuando tú te lanzas contra determinada persona tu persona si como dallas critica a los demás llama al resto estafador a germán a willy rex a greff y a muchos otros más muchos otros más que pues bueno en muchos se ha respaldado si se ha respaldado bien y algunos no han dado la cara a otros éste hasta habrían aceptado como en lo de los piscineros por ejemplo pero 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 entonces si tú te metes con titri mundi o sea con todo el mundo y encima te las das de que tú no haces cosas cuestionables tú no mientes tú no manipulas tú siempre dices la verdad toda la verdad y nada más que la verdad como sin pruebas entonces cuando te pillan cosas y encima niegas cosas que te las están poniendo en tu cara es ahí donde comenzar a crear más antipatía de la gente y la gente cuando es cuando se cuando le llega el chompiras una persona son más rudos no he escuchado ustedes que las críticas negativas son diez veces más potentes que las críticas positivas es como cuando tú haces algo bueno si es algo bueno pues es como que mucha gente lo pasa por alto pero ve tú a hacer algo malo para que veas como la gente te lo refrie en la cara sí entonces pues al encontrarle cosas malas a dalas pues se lo refriegan en la cara y como ha creado ese espectro ese mantra de personaje a dalí de la justicia que luego se le ve a estas cosas pues es un tanto es un tanto curioso y gracioso no pero bueno por eso yo pienso que pues mucha gente se ha agarrado con él ahorita con él en la pan bico y tiene tiene ahí toda una red pues de gente que lo detesta las preguntas las cuestiones que yo he puesto sobre la mesa lo que considero que bueno que me deja peor a él que a mí te digo una cosa es imagínate imagínate que ahora viene un americano que quería invertir en pan b y de esta reacción de él tú crees que le va a parecer un feo serio de un proyecto que vaya vainas no de hecho hoy por supuesto que no lo mismo que dijimos con los estadios no la publicidad que da las le da a estadios con sus vídeos estos o sea lo de lo de ari con guarnizo y grave la infidelidad queda cortito con el vídeo que sacó hijos de la gran pu ya saben no sé ninguna marca va a querer trabajar así contigo habría una que otra capaz no pero pues perdería muchos chances muchos chances y supuestamente tú lo que tienes que hacer es atraerlos no espantar los me he reunido justamente con un amigo mío que si tiene contactos en vainas le pregunto y estás aquí javi creo que estoy estoy en el primero estoy arriba bueno siguen yo creo no entendí el superado del final perdón quise decir supera lo jajaja tremenda garrapata de hecho llevaba años sin hablar de ese tema es más ni siquiera decía nada de dalas a pesar de que éste volvió a llamarle acosador hace como un mes además fue metz y barras quien sacó ese tema puede mencionarlo cuando quiera el tema le evita un trae muchas dudas para ser sincero no sé si da las dice la verdad porque el historial de alas es de ser un mentiroso compulsivo y manipulador por otro lado le evita tampoco es que sea de una gran devoción debemos acaso recordarle que él fue quien promocionó las redes de olivita cuando ella vendía su material o sea si también algo algo feo algo feo que recuerda de metz y vergas bueno no solamente una cosa debemos acaso recordarle todo lo que promocionó de una a él admitió saberlo a ver el otro clic ojalá que sirva este clic metz y verga suelta una bomba atómica y le da una idea de los para desatar la mayor guerra contra la radio a debe ser el mismo no sé si bien que a gusto no cuando no dejas de estafar a gusto a alguien que lo consideraba tu amigo de los primer lugar de los vas a batir récords y te vas a ganar el respeto de todos piénsalo por favor que se haga la realidad admito que cuando fue el debate de dar las versos metz y vergas el tipo me pareció un ser detestable es lo que yo digo de que es ese espectro que se ha creado el mismo vex y vergas con ese debate pues no lo ha hecho quedar bien entonces por eso es que mucha gente también está diciendo no si metz y vergas trabajé han quedado como un trapo cuando tuvieron ese debate con dalas también tendría que aplicarse lo mismo con el debate que da las ha tenido condenos ha sido muy corto no pero pero ya me llame irán ustedes es que ellos se la pasaron calumniando se la pasaron pues esté tirando mierdas e invadiendo preguntas y de los y en el caso de los con dalas lo que ha hecho de las es apoyarlos como un meme que es que juego y somos willy red ayer lo volví a ver y lo entendí diferente es el único que ha debatido con dalas a su propio nivel y encima le tapó la boca con lo de olita perdón me si eras un visionario todavía tienen el culo ardido el mono darle voz por la palabra es buena idea sin embargo también hay que pensar que la chavala estaba muy asustada pues hay audios y mensajes dalas amenazando a la familia pues no sé eso la verdad que no tengo puta idea de esa parte o sea que sería buena idea para que esto se haga más mediático uff por supuesto y sería una extensión de la cripto bar no pero 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 no creo la verdad no creo que ocurra honestamente pero lo dejamos aquí sí ya miran ustedes qué es lo que piensan en la cajita de comentarios